... Sí que es verdad que cuando vamos a festivales como los de Cannes, Berlín o demás, pues aunque algunas veces a la gente le cuesta ubicar geográficamente Gijón, no es como otras ciudades como, no sé, puede ser Sevilla, donde estuve trabajando y sí que todo el mundo lo ubicaba mucho más fácilmente, pero sí que el festival tiene un nombre, tiene un nombre y de alguna forma pues lleva el nombre de la ciudad al exterior. Cinebib que el año pasado cumplió 60 años, nada más y nada menos, en el que Ernesto del Rubio estuvo al frente 17 años, y a diferencia de la semana que todavía no es competitivo y a diferencia de Gijón que es un festival grande, Cinebib pues es un festival especializado en cortos, documentales y óperas prima. La Semana de Cine, Cine Internacional de Santander, todavía no llega a ser un festival competitivo, si será, es el proyecto de aquí a cinco años, pero es la apuesta que hizo la Fundación Botín, cuando creó el Centro Botín, de crear un evento cinematográfico grande en la ciudad de Santander. Lo que hacemos, Cantabria y Fricomisión, somos parte de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, del gobierno de Cantabria, dependemos de la Consejería de Cultura, existimos desde el año 2013 y es importante también dejar claro que no cobramos por nuestros servicios. Nosotros empezamos como parte de un proyecto que se llama La Bola de Cinemateca, de la que luego mi compañera Bruno Desprende se hablará, que tiene muchas patas. Básicamente lo que busca La Bola de Cinemateca, uno de los objetivos de La Bola de Cinemateca, es el fomento del cine, de un cine, obviamente no comercial, que se escapa de las salas que todos conocemos y que trata de acercar al público un cierto cine de autor y de calidad. Nosotros, un poco el enfoque que damos a Bilbo Vizqueda y a Fricomisión, nosotros planteamos un poco como nuestro reto ofrecer una buena acogida a las productoras que vienen interesadas en rodar aquí, pero también al sector local que rueda aquí y también procuramos hacer todo lo posible para que todos los proyectos terminen bien. Nosotros, desde el equipo de cultura de la sociedad, gestionamos a todas las actividades que se celebran en la práctica de la cultura y el proyecto más reciente de todos esos fue La Bola de Cinemateca, un proyecto que nace en el año 2016 y que intenta acercar a la sociedad asturiana un conocimiento más amplio sobre el arte cinematográfico. Tenemos dos ámbitos de actuación, por un lado la divulgación del cine, del hecho cinematográfico y por otro lado la formación de los espectadores y formación también, obviamente, de los alumnos. Cuando hablábamos de la Cinemateca de Ascuna Centro A, creo que hay que hacer un poco de historia y pensar que el origen de la Cinemateca no está en la Alhóndiga, sino en el Museo de Bellas Artes donde se fundó en el año 1983 de la mano de José Julián Maquedano. Él fue el que llevó adelante desde una pequeña sala en su momento, incluso más pequeña que esta, de 56 butacas, pues una programación que se prolongó en el Museo de Bellas Artes hasta que la Cinemateca pasó a integrarse en la programación de la Alhóndiga. La idea de la asociación era un poco, pues, conjuntar, dar una voz única a todo este colectivo y de alguna forma transmitir a las instituciones la idea de que existíamos. Porque hasta ese momento teníamos esa sensación, que no éramos reconocidos ni siquiera como tal, como sector. Probablemente el centro de interpretación del cine en Asturias sea la figura más extraña o más anómala del panorama de la programación cinematográfica. Para empezar, es una fundación privada y es una fundación privada que está financiada por un casino. O sea, que imaginaos ya lo alambicado que resulta en todo. Y al mismo tiempo, en la ciudad es el único espacio donde de forma constante, es decir, de lunes a viernes, en doble sesión, se programa cine en versión original, subtitulada, y es cine mayoritariamente contemporáneo. Bueno, William Goldman, el autor de Aventuras de un guionista en Hollywood, dijo recientemente que el gran axioma del cine y del audiovisual en general es nadie sabe nada. Bueno, es obvio que vivimos una revolución que ha afectado no solo a la forma de consumo, sino también a la manera de hacer cine y productos audiovisuales, y que resulta muy difícil vaticinar qué va a ocurrir. Entre otras cosas, porque las condiciones no son las mismas en todos los países, hay que saber no solo de qué, sino también de dónde se está hablando. Yo pienso que lo que va a desaparecer es una opinión propia, no la... quiero decir que es muy debatible también. Pero yo creo que lo que va a desaparecer van a ser las películas del segmento medio. Van a quedar las de mayor presupuesto y publicidad, financiadas por las grandes cadenas, y las películas pequeñas, sacadas a pulso, porque todo el equipo, el técnico y el artístico, se dejan la piel por él. Gracias por ver el video.